Más de 65.000 habitantes de Naranjo, San Ramón, Montes de Oro, Esparza y Punta Arenas se beneficiarán con el Plan de Manejo Integral de la Cuenca Río Barranca, que impulsan las instituciones públicas y organizaciones comunales ante problemas ambientales, económicos y sociales. Por eso, la sede del Pacífico, la UCR, y representantes de instituciones estatales, municipalidades, diputados y líderes de organizaciones comunales, conformaron una red institucional para generar cambios y acompañamiento técnico, político y académico. Cuando hacemos esta investigación, nos damos cuenta que la Universidad de Costa Rica ha hecho buenos trabajos en esto, tiene información, tiene conciencia en el tema, pero además es el garante de que la creibilidad y la sostenibilidad del acompañamiento de un proceso de investigación que además hay que aportar sobre cómo está la cuenca ahorita y qué es lo que debe hacer MINAE y cómo vincularlo a la legislación. Entonces, por eso la UCR en este proceso, que la intención de la actividad del día de hoy precisamente es poder crear una red, una red de apoyo comunal interinstitucional que va a liderar la Universidad de Costa Rica en el marco de todo esto, para poder darle seguimiento a todo lo que estamos diciendo acá y que sea sostenible con todo lo que estamos pensando los puntarenenses. El objetivo es articular acciones y propuestas comunales, políticas locales orientadas al manejo sostenible de la cuenca del Barranca, con líderes de la Juanito Mora, Guadalupe, Manuel Mora, Río Jalandia y Barranca. Las concesiones para la explotación de los recursos del río es otro factor causante de daños ambientales, porque en 10 kilómetros hay cuatro concesiones a empresas que extraen y sobreexplotan materiales del río como piedra y arena. Además, la falta de tratamiento de residuos sólidos, aguas de 1.600 casas de la comunidad Manuel Mora, agroquímicos, deforestación y alteración del paisaje natural. Manejo de residuos sólidos, aguas residuales que van a caer de forma directa a la cuenca, precarismo, el asunto de los negocios ilegales acá, como las galleras por ejemplo, que están cercanas al río, la deforestación y también el asunto con las concesionarias. La cuenca del Barranca la integran los cantones de Naranjo, San Ramón, Monte de Oro, pero es Esparza y Punta Arenas los que tienen más problemas, ya que presentan la mayor cantidad de población que ejerce presión sobre esta cuenca en condiciones de vulnerabilidad.